El crecimiento económico El crecimiento cultural, inserción cultural, en una atmósfera de paz, por otra parte, en una atmósfera absolutamente democrática. Cambio yo, cambio a toda mi familia, porque ya hay un cambio, así como le digo, poder vivir un poco mejor. Y nosotros esta es la oportunidad que tenemos. No trabajamos para las próximas elecciones, trabajamos para las nuevas generaciones.